En la mesa, en la llave, en la llave, en la llave En la llave, en la llave, en la llave, en la llave En la llave, en la llave, en la llave En la llave, en la llave, en la llave, en la llave En la llave, en la llave, en la llave, en la llave ¡Gracias! 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 ¡Arriba! 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 ¡Reseguimos! 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 ¡Con la manita arriba! ¡Con la manita arriba! ¡R�리a! ¡Vaya ya! ¡Reseguimos! ¡Reseguimos!